Venga, esta función es continua o no continua. Ahora hago el límite cuando x tiende. Primero hay que ver si estas dos son continuas, esta no tiene problema ninguno. No tiene problema. Límite cuando x tiende a 2. Por la izquierda, el 2 es el único punto donde puede haber algún problema. De f de x sería 5. Y en la parte izquierda sería 3 por 2 menos 2. 4. ¿Vale? 3 y 8. Límite cuando uno dice 2 por la derecha, sería sustituir el 2 en la parte derecha a la función. Y además hay que ponerlo. Si no lo pone, mal. f de 2. Sería sustituir el 2 aquí porque es aquí donde tiene igual. ¿Vale? Para otro que no se ha conducido. ¿Cómo? 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 No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.